Marcelino, estás en Querétaro, te escuchamos, adelante Marcelino, buenas noches. Saludos José Ramón, buenas noches para toda la mesa de fútbol picante. Un día extenso acá en la ciudad de Querétaro con la gente hospitalizada aquí a mis espaldas. De acuerdo a cifras oficiales, hay todavía en este hospital cinco personas que fueron agredidas durante el partido entre Querétaro y Atlas. Todos ellos en una condición estable, pero de cierta gravedad. Otros dos fueron trasladados, uno a la Ciudad de México para una revisión en el ojo y otro más a Guadalajara. Durante el día ha habido mucho movimiento. Por el momento se han tomado las declaraciones de 21 de las 26 personas que permanecen hospitalizadas en este nosocomio de la ciudad de Querétaro. Y durante el día pudimos recabar testimonios acerca de gente que vivió en primera persona lo sucedido en el estadio La Corregidora de Querétaro durante estos lamentables hechos. Escuchamos lo que dijeron acerca de su experiencia en el estadio el sábado por la tarde. Yo que no trabajo o que no me encargo de seguridad pública, yo entiendo que o sé la rivalidad que hay entre estos dos aficiones, sé lo que ha pasado en Guadalajara, sé lo que ha pasado aquí en Querétaro. Yo pensaría que cualquier persona que trabaja en estos mínimos se preocupa por saber la historia que hay entre estos dos barras y la rivalidad que tienen para poner la seguridad. No había policías dentro del estadio. Lo primero que hice fue salirnos de aquí, vámonos, corremos hacia la cancha. Estuvimos como unos 15 minutos aproximadamente ahí. Tres personas de gallos, de la porra de gallos, nos quisieron atacar y nos protegió el portero de gallos, de hecho. No conozco a nadie, pero digo, soy padre de familia y estoy haciendo mi labor como, pues digo, Querétaro no es así, ¿no? Querétaro no es así. Somos humanos y pues bueno, queremos apoyar. Marcelino, una pregunta, ¿han dado de alta algún hospitalizado? Ahí en el hospital, ¿dónde estás tú? Sí, varias personas han sido dadas de alta durante el día. Daban la cifra oficial de 7 y según lo que hemos podido indagar, quedan 5 personas todavía en estado de gravedad. El más delicado pasó de terapia intensiva, de un estado crítico a un estado más estable a nivel intermedio, pero se seguirá observando durante el día. Otra cuestión que sucedió durante este día fue que se anunció la suspensión de 5 funcionarios públicos del estado de Querétaro involucrados en la organización del partido y también la suspensión de los contratos y de las licencias que tenía la empresa encargada de la seguridad privada durante el partido que evidentemente quedó rebasada. ¿Han logrado platicar con alguno de los lesionados, no? Con algunos de los lesionados, no, ellos permanecen internados en el hospital. De los que han salido, de los que han salido. Han sido dados de altas. De los que han salido, no, son trasladados en coche, en ambulancias, nosotros no hemos tenido acceso a ellos. En algún momento pudimos abordar por ahí de las 8 de la noche a una familiar que solo nos decía, mi familiar está estable, les pido que no me pregunten más, que no está en condiciones de decirlo. Bueno, Marcelino, gracias por el trabajo. Marcelino, Marcelino, este tema de la... Una pregunta nada más, ¿se puede? Mucho, David. Ah, correcto. Mira, el tema que se mencionó al principio del programa, hay muchas dudas en las personas que se manifiestan en redes sociales de las imágenes que vimos llegando del estadio y la violencia, y realmente se apreciaba que fueron actos que habrían causado muchas lesiones en los aficionados. A ver, mi pregunta es esta, Marcelino, ¿se puede realmente creer que esta situación no cobró una vida humana? Creer, tienes toda la razón en dudar, yo creo que todos dudamos al ver las imágenes que no se haya cobrado ninguna vida humana, pero hasta el momento no se ha podido corroborar, no solo por la fuente oficial que da estas cifras y que ha negado la existencia de un muerto, pero tampoco hemos podido corroborar de manera periodística, de manera investigando la situación, no hemos podido confirmar nada. Las imágenes son escalofriantes, las imágenes son desgarradoras, y por las imágenes uno podría suponer que sí hubo algún fallecimiento, sin embargo, es algo que tampoco se ha podido corroborar a pesar de distintos testimonios que ha habido a través de las redes sociales. Muy bien, Marcelino.